¡Buenas tardes, amiguitos! Esta semana, para ser precisos, el 2 de abril, celebramos el cumpleaños de Hans Christian Andersen. ¿Que quién es? ¡Ah! Él nació en Odense, Dinamarca, en 1805, y fue escritor. Y su obra comprende poemas, novelas y piezas para el teatro. Aunque, sin embargo, Hans Christian Andersen debe su celebridad a las magníficas colecciones de cuentos de hadas que publicó entre 1835 y 1872. Son creaciones suyas relatos como el patito feo, la sirenita, el soldadito de plomo, el sastrecillo valiente o la reina de las nieves. Y para celebrarlo, este día se nombró como el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y pues, qué mejor forma de festejar que quedándote en casa, en familia, disfrutando uno de sus maravillosos cuentos. Y en tanto nosotros, queremos compartir contigo uno. Este se llama, la princesa y el guisante. Había una vez, un príncipe que quería casarse con una princesa. ¡Ah! Pero con una verdadera princesa de sangre real. Viajó por todo el mundo buscando una, pero era muy difícil encontrarla. Mucho más difícil de lo que había supuesto. Las princesas abundaban, pero no era sencillo averiguar si eran de sangre real. Siempre acababa descubriendo en ellas algo que le demostraba que en realidad no lo eran. Y el príncipe volvió a su país muy triste por no haber encontrado una verdadera princesa real. Una noche, estando en su castillo, se desencadenó una terrible tormenta. Llovía muchísimo, los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos sonaban muy fuerte. De pronto, se oyó que alguien llamaba a la puerta. ¡Toc! ¡Toc! La familia no entendía quién podía estar en la interferie en semejante noche de tormenta, y fueron a abrir la puerta. ¿Quién es? Preguntó el padre del príncipe. ¡Soy la princesa del reino de Zafí! Contestó una voz, cansada. Me he perdido en la oscuridad, y no sé regresar a donde estaba. Le abrieron la puerta, y se encontraron con una hermosa joven. ¡Pero Dios mío! ¡Qué aspecto tienes! Dijo la madre del príncipe. La lluvia chorreaba por sus ropas y cabellos. El agua salía de sus zapatos como si de una fuente se tratase. Tenía frío y titiritaba. En el castillo le dieron ropa seca, y le invitaron a cenar. Poco a poco, entró en el calor, al lado de la chimenea. La reina quería averiguar si la joven era una princesa de verdad. Pensó. Y dijo, ¡Ya sé lo que haré! Colocaré un guisante debajo de muchos edredones y colchones que hay en esa cama para ver si lo nota. Si no se da cuenta, no será una verdadera princesa. Así podremos demostrar su sensibilidad. Al llegar la noche, la reina colocó un guisante bajo los colchones y después se fue a dormir. A la mañana siguiente, el príncipe preguntó, ¿Qué tal has dormido, joven princesa? ¡Oh, terriblemente mal! Contestó. No he dormido en toda la noche. No comprendo que tenía la cama. Dios sabe lo que sería. Tengo el cuerpo lleno de cardenales. ¡Ha sido horrible! ¡Oh, entonces eres una verdadera princesa! Porque a pesar de los muchos colchones y edredones, has sentido la molestia del guisante. Solo una verdadera princesa podría ser tan sensible. Y que creen, amiguitos, el príncipe se casó con ella porque estaba seguro de que era una verdadera princesa. Después de tanto tiempo, al final, encontró lo que quería. Y un gallo cantó y esta historia terminó. Esperamos les haya gustado esta historia, ¿verdad princesa? Así es. Y los esperamos en el próximo cuento. ¡No salgan de casa! ¡Adiós! ¡Adiós!